Cómo disfrutar la temporada navideña, pero gastando menos, contaminando menos, porque ya no estamos en los tiempos de los abuelitos, ya no estamos en aquellos tiempos donde, bueno, desperdiciábamos y no teníamos nada de conciencia. El planeta, luego andamos quejándonos de las inundaciones y de los problemas, pues nosotros podemos hacer mucho, mucho, mucho por esto. Pero fíjense que estadísticas así impresionantes en México, luego de repente no hay muchas estadísticas, pero ya ven que en Reino Unido, en Estados Unidos lo miden todo y hay estadísticas de todo, por eso es que hablamos de esas estadísticas. En Reino Unido durante la Navidad los desechos alimenticios aumentan en un 30%. O sea, tirar comida, eso no deberíamos de tirar nada, pero imagínense que en Navidad se tira 30% más de comida. Se estima que nada más en Reino Unido se desperdician 42 millones de comidas navideñas, incluyendo 263 mil pavos y 2 millones de kilogramos de queso. Nada más en Reino Unido, nada más y la gente muriéndose de hambre y nosotros tirando cosas. Estados Unidos anda igual, entre el 30 y 40% de los alimentos preparados terminan en la basura, lo que contribuye al aumento de emisiones de metano. Durante el Día de Acción de Gracias también se desperdician alimentos, acaba de pasar el Thanksgiving, se desperdician aproximadamente 400 millones de dólares en comida. En México no tenemos estadísticas, sería maravilloso tenerlas. Aquí hay una interesante, según la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, cada año se estima que se utilizan alrededor de 800 mil árboles naturales, o sea que se cortan, imagínate cortar 800 mil árboles naturales para decoración navideña y luego se tiran, se queman. ¿Vale la pena? Bueno, hablaremos de cómo disfrutar la Navidad gastando menos y cuidando más a nuestro planeta. Le damos la bienvenida a Quique Cacao Quelite, activista, promotor de los productores locales, del cuidado del planeta, de la conciencia, chingao. De la conciencia, mi querido Quique Quelite. Voy a empezar con algo de mi cena de Navidad. Me toca que viene la familia de mi papá a mi casa y me dicen, ¿qué te llevo? Nada. Nada. Tu presencia. Yo me voy a encargar de tener un menú surtido, pero es que no quiero que se desperdicie comida. No. No me traigas nada. Yo sí estoy planeando que van a ser 25 personas, no sé en qué momento dije sí, pero bueno, ya van a venir. Te metiste. Yo tengo un menú para que todos comamos y tengo el menú del recalentado. Ajá. No me traigas nada, porque si no, realmente hay 15 postres. Claro. 20 botanas. Y nadie se los acaba. Y no es necesaria tanta comida. Nadie se los acaba. La voz femenina que escuchan es de Claudia Alcarazón, nuestra productora reina. Las risas. Las risas, las risas. El tema es comer delicioso, pasarla muy bien, pero ¿por qué desperdiciar tanto? O sea, cuando uno oye las toneladas y los millones que se desperdician en comida y en regalas. Es una locura. ¿Por qué necesitamos ver tanta comida para sentirnos llenos y plenos? Es que hay esta creencia, ¿no, Claude? A mí, no sé si tu mamá sí te lo enseñaba. Nunca llegues con las manos vacías. Sí, claro. Sí, es como hasta de buena educación. En México es una papacho la comida, pero me llama la atención lo que dice es que ya tienes tus menús planeados con anticipación. Exacto. Esa es una buena solución para no desperdiciar comida. A ver. No me lleven nada y ve. Yo ya hay soluciones. Ve lo que voy a dar yo. Soluciones, soluciones. Ve lo que voy a dar y me voy a gastar menos dinero de toda la gente que cree que la Navidad tiene que ver con matar animales. No. Voy a dar caldo de hongos. Ajá. Caldo de hongos calientito. Qué rico. Con bolitas de masa, que son típicas de Veracruz. Y luego voy a dar mole de romeritos y mole de cacao blanco. Ay, qué rico. Con un tamal en el centro que sirve como tortilla. Entonces con eso, o sea, como el mole está picoso y está especiado con el tamal que funciona como tortilla, lo vas neutralizando. Ajá. Y de botana, fruta y verdura picada. Y de postre le dijo, mi tía, ¿qué te llevo? Llévame un postre tú y me llevas un postre tú y me llevas un postre tú entre las tres. Ya tenemos el postre perfecto. Ya. El objetivo de esta Navidad es que terminemos todos de comer bien y la mesa esté vacía de que todo el mundo se comió la comida. Porque si no es meter al congelador, meter al refrigerador y mi mamá hace un mes sacó el bacalao del dos mil veintiuno. ¿Cómo? El bacalao del dos mil veintiuno. ¿Cómo crees? Bacalao de la güera, de mi tía güera que lo hace espectacular. Dice, bacalao del dos mil veintiuno. Mamá, tú eres el problema de este mundo. Viven dos y tienen dos refris. Es que así son las mamás. Lo congelan todo. Un congelador, un congelador donde tiene bacalao del dos mil veintiuno. ¿Qué haces sacando ese bacalao, mamá? Dios bendito. Si debió haber comido, dejemos de comprar comida. Claro. Y ensalada. Y voy a dar ensalada de quelites porque a ustedes no lo crean. Los quelites crecen todo el año si se riega y va a haber romeritos. Y eso va a ser. Mis primos están atacados porque quieren menú cárnico. Y le dije, te invito a mi casa y te voy a dar de comer lo que yo doy en mi casa. Y va a ser vegetariana. Es que porque tiene que ser una Navidad a fuerza con pavo. Con desperdicios. Es como traemos como una cultura, como si fuéramos emperadores romanos. Trae comida y llénate hasta que devuelvas el estómago y que sobre. Las estadísticas de cuánto pavo se produce. O sea, solamente un 30% del pavo que nos comemos en Navidad es hecho en México. Lo demás es importado. El 85% viene a Estados Unidos. O sea, imagínense, matan al pavo. Como ya está muerto, se empieza a morir, se empieza a llenar de bacterias. Para que eso no pase, lo meten en cadena fría, o sea, en refrigeradores. Y lo transportan en un refrigerador para traerlo hasta tu ciudad de México, donde tu jefe te regala tu pierna, tu pavo. Sí, sí, sí. Y también el 5% viene de Brasil. O sea, estamos volando, estamos trayendo en barco congelados pavos para comer pavo cuando hay otras opciones locales que se pueden hacer, ¿no? Y todo eso tiene un costo para el planeta. Claro. Tiene un costo enorme. Enorme. Estaba leyendo aquí que en México, aquí sí hay estadística mexicana, las luces de Navidad contribuyen significativamente al consumo energético durante las festividades de San Prinas. Se estima que la demanda sube entre el 30 y 40%. Sí, el FIDE lo dije. Es del FIDE, el FIDE, el comienzo de la energía. Sí, el impacto ambiental es durísimo, una mayor carga sobre la red eléctrica, una alternativa que si vas a poner lucecitas que sean LED, que no sean las luces viejas, que es de otra tecnología. Ya, de las viejas ya casi no hay. Ya casi no hay. Pero aún así, imagínate, lo que estamos viendo en las imágenes, yo he bajado por constituyentes, tú vas a satélite, a bosques de las lomas y las casas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día están prendidas, aunque sean LED, toda la noche. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por? Porque se han hecho tradiciones, porque eso viene de Estados Unidos, donde incluso en cada ciudad de Estados Unidos siempre hay una callecita donde la gente va a ver las luces y todo. Sí. O sea, entiendo, si nos sobrara energía, si nos sobrara luz, si nos sobraran recursos, si nos sobrara todo. No, 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 no. No, 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 no hay para todos y no está alcanzando y están los apagones y los problemas. O sea, tenemos un problema. ¿En qué momento va a entrar nuestra conciencia? Les recuerdo una cosa, ahorita ya estamos en la temporada de secas, ya no está lloviendo, vamos a ver cómo nos va a enero, febrero, marzo, abril, mayo, con la sequía de este año, esperamos que el ciclo del niño cambie, pero todo el año estamos dando y dando y dando al consumo. Navidad, ¿por qué vas a iluminar tu casa toda la noche? Es que 2024 nos salvaron las lluvias, tío, y nos salvaron entre comillas, porque hay gente a quien las lluvias los mataron, les quitaron sus casas, tuvieron inundaciones, perdieron autos, perdieron cosas importantes, ¿no? Para los que no nos inundamos, las lluvias nos vinieron bien porque se llenaron las presas, los lagos, etc. Pero no se llenaron, ¿eh? No, no se llenaron, pero se recuperaron, sí. Entonces, como que se quitó la sensación de emergencia. Exacto. ¿Cómo viene el siguiente año? No sabemos. O sea, creemos que pasó la emergencia, pero la sequía que hubo el año pasado hizo que muchas cosechas llegaran tarde y no hubo producto. Entonces, por eso todo está carísimo. Claro. Tú vas a cualquier tienda de materias primas para pastelería y el kilo de cacao está en 430 pesos. El kilo de manteca y cacao para hacer chocolates pasó de enero de este año a 190 pesos a 920. Claro. Por la sequía. Entonces, todavía no estamos viendo las consecuencias de esto y yo entiendo que hay que celebrar, nos vamos a juntar, pero la pregunta es, yo me imagino a Dios en el universo. Entonces, Dios está en el universo y dice, esa casa que está en bosques de las lomas, que está prendida, todo, a ti no te va a pasar ninguna desgracia porque prendiste focos toda la noche. Estás. Lo mismo con la Virgen de Guadalupe. Pero yo no veo a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre diciendo, bueno, como tú me aventaste 50 cohetes, a ti te evito la desgracia y como tú me aventaste uno, a ti que te dé cáncer. No, bueno. No, no estás sila, o sea, creas lo que creas, no necesitan de los cohetes porque además contaminan muchísimo y más ahorita que vamos a entrar en contingencias porque no hay aire. Exacto. No necesitamos los cohetes, no necesitamos las luces prendidas todo el tiempo. No necesitamos envolver los regalos. No necesitamos envolver los regalos porque se tardan 10 segundos. Dale estadísticas a Claudia. Si juntáramos todo el papel, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si juntáramos todos los desperdicios y envolturas de regalos alineados, la línea, la fila daría nueve vueltas a la Tierra. Al mundo, nueve vueltas al planeta. En poner un papel que te cuesta dinero, que se rompe y se desperdicia. O sea, celebremos Navidad. Vamos a hacer una pausita. Celebremos Navidad. Pasemos la de maravilla. Pero sí tenemos que... Nos conviene ponerle conciencia a las cosas. Nos estamos acabando en nuestro planeta y en nuestro planeta de nuestra casa. No hay suficiente agua, no hay suficiente energía. Cada vez somos más. Si no le ponemos conciencia a las cosas, estamos viviendo como si no tuviéramos inteligencia y supuestamente somos la especie más inteligente. ¿Cómo bajarle al desperdicio? Al desperdicio del dinero y a la contaminación del planeta y ser un poquito, un poquito más conscientes en esta temporada de fiestas. Abrimos el confesionario. Si van a mi cuenta de Instagram, arroba marcoantonioregil, ahí en las historias pueden encontrar la pregunta de hoy y síganme en Instagram. La pregunta es, esta Navidad, ¿cuál es tu opción para poner arbolito? Porque más adelante vamos a hablar de la forma más sustentable de tener arbolito en casa. Una opción es, uso el mismo árbol artificial de siempre. O sea, que lo compraste y lo pones y lo quitas cada año. ¿Rentas un árbol vivo después para ser replantado? Que es el tema que vamos a hablar más adelante con el obispo Joao que viene en camino. O si eres de los que vas y compras un árbol, lo cortas y después lo tiras o lo quemas. La verdad, ¿qué es lo que haces? Ahí vota en nuestra encuesta de Instagram, arroba marcoantonioregil.com, diagonal, fórmula. Bueno, Quique Kelite está con nosotros y también Claudia Alcaraz, nuestra productora reina. ¿Qué sí hacemos? Ya hablamos de lo que no hacemos. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué regalos sí puedes dar y se ve increíble? Un regalo, pero me puedes regalar macetas de barro. Ajá. O macetas, a nadie le cae mal una maceta. Es un producto 100% local, no necesita envoltura. Ajá. Todo mundo va a saber dónde colocar una planta y una planta a nadie le estorba. Ajá. Regalar macetas, esa es una opción. Segunda opción, regala chocolates hechos en México. Ay, qué bonito. Regala chocolates, nadie, o sea, digo, a menos que sea alguien que tenga un problema con el acné, tal vez, o alguien que tenga un problema de alergia, pero generalmente es muy raro que la gente se alérgica. Desperdicie. El chocolate se lo come, tiene que ser hecho en Tabasco, hecho en Oaxaca, hecho en Chiapas, eso puede regalar, es una opción. Es que lo que estamos hablando es que hay un altísimo número de regalos que se dan en el mundo que se convierten en desperdicio. En desperdicio, y son importados, muchos de ellos. Totalmente. Sí, nada más es por dar algo y la gente no lo usa, lo guarda, lo tira, lo acaba regalando. Se acaba en vertederos. Se acaba en vertederos, etcétera. Exactamente. Cuando vas a comprar un regalo, piensa, este regalo lo podrán usar. Un libro, por ejemplo, es un excelente regalo. Un libro es una buena opción, y ahorita está la fil de Guadalajara. Claro. Un buen libro puedes regalar, por ejemplo, yo le voy a regalar a mis sobrinos que acaban de ser papás, un libro sobre paternidad, de hombres para hombres. Hablando de eso, por ejemplo, puedes regalar una guía, algo sobre lingüística. Una experiencia. Una experiencia, algo que realmente le haga la diferencia. Un masajito, un facial, qué rico. O invitarlos a comer a tu casa, ¿eh? También. También. Una tarde contigo. Sí, no tienes que dar el cañonazo de dinero para que piensen que les importas. Porque volviendo al tema del libro, si yo quiero hacer un regalo y voy a una tienda de libros, si dices, aparte es una experiencia preciosa, vas y buscas un libro, investigas y conoces a la persona y le dices, oye, Claudia, aquí que mira, les compré este libro porque los conozco y los he oído hablar de este tema y investigué y este libro parece que habla del tema que a ti te gusta. Es algo muy bonito. Muy bonito porque aparte es un regalo que pensaron en ti a la hora de comprarlo. Yo leí unas estadísticas de que los regalos, o sea, las compras en línea en esta época aumentan hasta un 48%. Sí, claro. Y todo el desperdicio que viene con esas compras en línea, porque ya sabes que si compras un libro y lo empacan en un papel de burbuja y luego lo meten en una caja de cartón y luego en una caja más grande para que te llegue sano. Entonces, todo ese desperdicio aumenta terriblemente las estadísticas en esta época de Navidad. Entonces, no compren en línea. Es lo más fácil para los chavos. Es regalar revistas especializadas del tema de quién se lo vas a regalar. Ajá. Tengo un primo que le gustan los coches, le regalo una revista de coches. O sea, piensa más, gasta menos. Exacto. Así que una prima que le encanta el interiorismo, le regalo a Arquitectural Dalles. Claro. O sea, le regalo eso. Tengo un primo que le encanta el tema naturaleza, le regalo una revista. O sea, y la revista cuesta 40, 70 pesos. Oye, también puede ser, si quieres regalar algo, un curso en línea. Por ejemplo, si hay un tema en especial que te gusta, un curso en línea sobre ese tema que le gusta a la persona. Ahora, mis sobrinos vienen y vienen, bueno, evidentemente dijeron, bueno, vamos a Ciudad de México, ellos viven en San Luis Potosí. Pues vamos al parque de diversiones, ok. Pero también vamos a ir a ver la experiencia de cómo se produce la miel en Ciudad de México, en un apiario. Ajá. O sea, tenemos otra opción también de concientizar. Entonces, opciones ya afortunadamente hay muchas. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Una, de verdad, no es necesario envolver regalos. No hay un solo beneficio de envolver regalos. No hay uno. Ayer estábamos planeando nuestra posada del equipo y justamente hablando con Sofi, compramos los regalos porque va de rifa y vamos a jugar minuto para ganar con mi equipo y todo el rollo. Ay, qué maravilla. Y dije, oye, los envuelvo. Le dije, no, no los envolvamos, estamos congruentes. No, no. No envolvamos regalos. Claro. No envolvamos regalos. No es necesario envolver los regalos. Ni moños. Luego los moños, por Dios, ¿por qué le ponen moños? No, los moños tampoco necesarios. Para que se vea bonito, pero... Sí, pero se vea bonito porque tú no ves la basura donde termina. Pero si ese moño estuviera combinado con papaya y jugo en naranja, como pasa el 85% de la basura que termina en vertederos de cielo abierto, si tuvieras toda esa basura de regalos, ya no es tan bonita. Lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Entonces, eso. Yo de verdad los invito a que hay... Vivimos en un país mega diverso. Hay muchas opciones de menús vegetarianos que puedes hacer. Otra cosa. No es necesario traer pavo ni salmón. El salmón baja 9.000 a 10.000 kilómetros igual en cadena fría, o sea, lo matan en Noruega o lo matan en Chile y de ahí se congela y viene en un barquito refrigerado que se tarda un mes y medio en llegar a México y de ahí llega un puerto y de ahí llega el refri. No es fresco, ¿eh? O sea, si vas a comprar pescado, podrías buscar opciones como la tucha, que es local, como la pesca nacional. Se compra local. Local, local. Apoya tu economía local. Y pues es algo vegetariano. De verdad, no es necesario porque además todo el mundo termina con reflujo por la cantidad de grasa. La pierna te tardes mucho. Es mucho más caro y gastas mucho horneando también en gas. Ya. Esa es la opción. Oye, y las lucecitas. Las lucecitas. Desconectalas en la noche. No te vayas a dormir con el arbolito encendido. No es de ser. El 24, préndelas. El 24 cuando llegan a la cena y les apagas cuando termine la cena. Nadie. El niño Dios no necesita ver tu luz todo el día. No, 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 no. Pero si durante las, pues montaste el arbolito y montaste las luces, enciéndelas una hora al día, unas horas al día, en la noche, cuando llegas a las 7, 8, estás un par de horas ahí con la familia. Es por los niños principalmente. A los niños les gusta. Pero si luego salen de casa y lo dejan prendido. Claro, se van de la casa y lo dejan encendido, dejan el balcón encendido, la casa encendida. Hasta te arriesgas a que haya un incendio. Hay muchos incendios. Sí, puede pasar. Puede pasar. Porque el arbolito, si es un árbol natural, se va secando. Se va secando. Y puede haber problemas. Ahora, otra cosa. En el tema, no volver regalos, comer comida vegetariana. Eso. Local. Los cohetes y las, yo sé que los cohetes son, los cohetes y las, y las estas bengalas. Ajá. Ajá. El balo se quema y lo tiras. Sí. Claro. Se acabó. El, los cohetes, hay muchos accidentes. Yo tengo amigos que han estado en urgencias y me dicen, tú no sabes lo que nos pasa en Navidad. Ah, sí. El niño con la mano quemada. El niño que perdió el ojo. Porque nadie tiene un, no hay un sistema bien hecho en México de cómo se producen bien los cohetes. Hay muchos talleres artesanales, pero no están certificados. Te puede salir bien la paloma o mala paloma. Y ha pasado que explotan en la mano. Hemos tenido aquí, hemos tenido cirujanos que nos han mostrado cómo se despedaza la mano o la cara de un niño por andar aventando cohetes. Y lo compras en la esquina, lo compras en el barrio. Yo nunca he escuchado en mi familia, que somos de Zitaco, de Michoacán y de Cuautla, Morelos. ¿Te acuerdas de esa Navidad? Qué hermosos estos cohetes. Yo no puedo olvidarlo. Fue, aunque nadie, alguien dijo, qué maravillosa la cena de mi abuela, maravillosa la comida de la tía Cookies. Pero nadie, o sea, todo uno se acordó de la comida. Aparte lo que le hace a nuestros perritos. Guau, los cohetes. Los cohetes no son necesarios. A los animales, claro, los perros, a los gatos, a las palomas, a las aves, a todas. Porrecitos. Pa, 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 tronando. Nadie, es cierto, nadie tiene, es una muy buena reflexión, nadie recuerda su infancia por los cohetes. Recuerdas a los abuelitos, el cariño, las sorpresas. Los juegos, el convivio. O sea, nadie dice, lo que más me gustaba de mi pueblo eran los cohetes, escuchaba padrísimo y además el smog que nos quedaba durante dos días de que se instalaba, uy, respirábamos increíble, nadie dice eso. Es que vivimos en una forma inconsciente, vivimos como si no tuviéramos un problema ambiental. Exactamente. Ese es el problema. Totalmente. Seguimos viviendo en el pasado, como que no hay problema y luego, ay, Diosito mandó la tormenta, ay, Diosito mandó la sequía, ay, ojalá que la virgencita me rescate. Nosotros lo estamos haciendo, ¿por qué culpamos a Dios y a la virgencita de las cosas que nosotros creamos? Exacto. Ahí está. Esa es otra opción. También ahorita en todos los municipios del país, en todas las alcaldías, ustedes tal vez no lo saben, pero las alcaldías de la Ciudad de México junto con los municipios de todo el país tienen alianzas. Por ejemplo, la alcaldía de Xochimilco va a tener su feria de Navidad, donde vienen artesanos de Chignahuapan que los invita la alcaldía al municipio. Entonces, por ejemplo, el municipio manda los camiones con las esferas y la alcaldía les paga el transporte y viceversa. Entonces, Tlalpujagua manda artesanos a todos lados, que son artesanos de esferas. Entonces, vayan a su alcaldía o a la feria artesanal de su municipio, que seguramente es en Susócalo, y van a ver gente haciendo artesanías. Tenemos 12 millones de artesanos, uno de cada 10 mexicanos aproximadamente es artesanos, y de esos, el 75% son mujeres. Claro. Del 100% del Producto Interno Bruto del sector cultural, actores, cantantes, teatreros, tramoyeros, teloneros, todo eso, el 27% lo generan los artesanos. Los artesanos. O sea, el del PIB de cultura, los artesanos generan el 27% del PIB, casi una tercera parte del PIB que generan de actores, cantantes, músicos, todos los generan artesanos. Entonces, son piezas que se mantienen, a la gente se ve maravillado, lo presumen en su casa, y como lo decía ayer, imagínate que la gente vea en los arbolitos de Navidad, que lo presumemos, miren mis esferas hechas de cristal. Localmente, localmente, y eso es en Guadalajara, en Monterrey, en Sonora, en Yucatán. Todos los estados tienen sus esferas. Apoyemos a los artesanos locales, y eso evita que crezca la delincuencia, y eso evita que crezca la pobreza, en vez de estar comprando cosas importadas de esferas de Suiza, cómprale a los locales, cómprale a los locales. Volvemos después de una pausita, estamos hablando de cómo pasarla de maravilla en Navidad, pero con conciencia. Kelite con Claudia Alcaraz, nuestra productora reina, hablando de cómo disfrutar de la Navidad, pero cuidando más a nuestro planeta y nuestra economía. Hablemos del famoso arbolito de Navidad. ¿Cuál es la peor opción? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuáles son las intermedias? Yo sí tengo muchas dudas, Quique. Venga, venga, venga. Hay dos opciones de arbolito. O sea, hay tres opciones del arbolito. El árbol artificial. Hay fábricas en China que lo traen. Si tú vas a una bodega para cosas para casa, o seguramente va a ser chino, ve las etiquetas, pero también hay fábricas mexicanas. En los mercados generalmente venden muchas cosas chinas, pero también venden árboles nacionales. Y te vas a dar cuenta que hay árboles artificiales nacionales porque la caja viene... De buena calidad. Yo tengo uno de muy buena calidad donde viene, ¿qué empresa lo hizo? Y la planta está en Ecatepec. O sea, ya si vas a comprar, que es el mexicano. Y la diferencia es más caro el chino que el mexicano. Oh, wow. Y la planta está en Ecatepec y le dejas esa lana al chavo del mercado, te lo venden. Entonces siempre checa la etiqueta. Claro. Que sea hecho nacional. Porque hay muchas cosas hechas en México. Ya como bien dice la presidenta en esto, ya no nada más vendemos aguacates, vendemos de todo. Claro. O sea, hacemos potencia. En la pregunta que hicimos en Instagram, esta realidad, ¿cuál es tu opción para poner un arbolito? Por lo menos, me encantaría que esta encuesta fuera así, pero del público general. Yo no sé si es nuestro mercado, nuestro público, la gente que nos sigue, pero el 90% dice que usan el mismo arbolito artificial de siempre. El 90%. Sí. Sería una maravilla. El 5% dice que les gustaría rentar un árbol vivo y después replantarlo y el 5% dice un árbol natural y después lo tiro. Que solo el 5% de la gente hiciera eso. Puse eso. Sí, sería una maravilla. Entonces, ahí te va. Entonces, lo mejor es un arbolito de calidad. No me atrevo a decir qué es lo mejor, te digo las opciones. Una buena opción. Si sé que es mejor comprar un árbol hecho en la planta que esté en Ecatepec, que se dedica a hacer cosas de Navidad. Y disponible en todo México. En todo México. Si tú vas a los mercados, sobre todo a los mercados, ya ahí buscas, ves la etiqueta de la caja, va a decir hecho en México. Ya hay árboles artificiales hechos en México. Esa es una opción. Opción 1, ok. Decoración para el árbol, hay opción hecha en México, hay opciones en China, escoge siempre la hecha en México. Luego, puedes cortar un árbol. Es importante que sepas que está hecho de un acerradero certificado. O sea. Acerradero certificado. O sea, ¿tú qué haces? Son unidades de valor ambiental. Yo tengo, no sé, 4 hectáreas, 5 hectáreas de terreno. Empiezo a sembrar pinos. Entonces, a mí me paga, y también la Semarnat me apoya junto con la Profepa, a que entre más árboles crezco, es mejor mi negocio y los voy vendiendo. ¿Cuánto tarda en que sea un pino más o menos? 7, 8 años aproximadamente. Wow. Entonces, mientras yo tengo aquí los que voy sembrando, acá tengo los que están a la mitad, y nada más vendo los grandes. Entonces, cuando ya quita el terreno y los grandes vuelvo a sembrar los pequeños. Eso es lo que tendría que ser un acerradero que funcione sustentable porque estás generando emisión, estás disminuyendo emisiones de CO2, porque cada árbol que crece utiliza CO2 para meterle a la tierra y nos da oxígeno, y haces un negocio. Eso es lo que tendría que ser la producción de madera sustentable. Un acerradero responsable. ¿Y quién certifica a los acerraderos? La Semarnat tiene certificados. ¿Y cómo sé dónde están esos acerraderos? Puedes entrar a la página de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal. O sea, la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente, de ellos dependen la CONAVIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, la Profeca, la Procuraduría Federal de Producción al Ambiente. Entonces, la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal que se encarga desde el pino hasta La Palma, todos los árboles del país, ellos tienen el registro de acerraderos certificados, pero normalmente vienen con un sello o vienen como con un ticket, que vienen con un ganchito colgado que dicen acerraderos certificados. Entonces, en Ciudad de México hay muchos, en Toluca hay muchos, en Monterrey hay mucha gente. Normalmente, la gente que está vendiendo árboles es un negocio sembrar árboles. El problema es que no hemos llevado el negocio de la maderería a otras áreas. Producir madera de manera que sea negocio para todos. ¿Me explico? Solo lo estamos dejando en negocio en el tema de la Navidad, pero en general, en tema de la Navidad, la gente que vende árboles están protegidos por Semarnat, tienen la certificación y es un negocio porque están constantemente sembrando árboles porque es un negocio de sembrar árboles. Entonces, hay que verificar. Los que venden en el mercado o en el súper, por ejemplo. Generalmente sí son y tienen un sello de la Semarnat. Ah, ok, hay que buscar el sello. ¿En qué país estamos? Hay que verificar. Pero si tú entras a la Conafor, de hecho, ahorita hay una campaña enorme de la Conafor, lo van a escuchar en radio, donde están invitando a que compres arbolitos certificados. Dicen, sí, cómpralo, sí, es un negocio y sí ayuda al medio ambiente porque estamos haciendo crecer árboles. Es un ciclo. Es un ciclo. Y una vez que termines de utilizar tu árbol, es naquísimo. Ahí está el tema, lo tiran a la basura. No, no, en el camellón. Lo tiran así. Eso no se hace. Así es que luego te tomaste un día para ir y con toda la emoción fuiste a Mecameca aquí o en Monterrey, o en Salty, o en Salty, a cortarlo. Así igual, regrésalo. Así se lo das, se lo puedes llevar. Van a abrir centros de acopio para compostear los árboles. Y algo que sí ha hecho bien el gobierno de la Ciudad de México es ampliar la cantidad de compostas que tenemos con los residuos orgánicos. Ese árbol se tritura, se hace pedacitos, se mete a la composta y luego se regresa como tierra para los parques y áreas verdes de la ciudad. Eso sí está funcionando. Fíjate, a mí me pasó un día que había un vecino, nunca supe quién, que no quería llevar sus árboles y año con año lo dejaba en la banqueta esperando que alguien hiciera la buena obra. Porque además el camión no se lo lleva, ¿eh? No se lo lleva, ¿eh? No se lo lleva. Entonces, ese año, pues, lo dejó ahí, nadie se lo llevó, nadie se lo llevó. El árbol estaba seco, seco, seco y ya era como mayo y el árbol seguía ahí en la banqueta. Y entonces, en una de esas, un hombre va pasando y yo creo que le echó su cigarro o lo que sea. Y yo estaba en mi ventana y de repente empiezo a ver las llamas que subían hasta arriba. Yo, ¿qué está pasando? Me asomo y estaba ya un incendio afuera que prendió el coche que estaba estacionado junto. O sea, fue un desastre de bomberos, sí. Esa es una opción también, entonces. Ahora, hay otra opción que a mí me gusta mucho. Rentar los árboles con maceta, pero, evidentemente, es más caro que un árbol. Un árbol artificial hecho en México está en 2 200, 2 500 de 1 80. Pesos, ajá. Un árbol que compras y si tú lo vas a cortar en los lugares como, bueno, aquí cerca de Ciudad de México está Mecameca o en Chalco, los cortan, están 700, 800, hasta 1,200 pesos. Ajá. Estos de renta cuestan 3 700, ¿por qué? Porque hay alguien que en un camión, en el tráfico de diciembre, te lo trae a tu casa y te lo sube hasta tu casa. En una maceta. En una maceta. Esa maceta tienes que ponerle una bolsa para que se haga un microclima y tienes que arreglarlo todos los días con medio litro. Y así se mantiene el arbolito. Y se regresa a una reserva para que ese árbol ya no se pueda volver a cortar y está vivo. Recogen el arbolito, se lo llevan a una reserva, donde ya nunca lo van a cortar. Lo plantan. Lo vuelven a plantar y ya no lo van a cortar. O sea, afortunadamente, bueno, desgraciadamente más bien, no tenemos un problema de exceso de árboles. Entonces podemos ahorita seguir sembrando y sembrando árboles. A mí me parece que la opción es la que yo tengo. Hay que cuidarlo mucho. El árbol puede sufrir estrés de ser trasladado. Y además se ve súper bonito y tu casa todo el tiempo huele a pino porque no es como que se va secando. Yo ya lo vi, el que tiene Kike ya está hermoso. Está súper lindo y yo no lo decoro porque a mí me parece que se ve súper lindo así. Esa es la tercera opción. O la otra opción es hacer un árbol con libros, hacer un árbol con pedacitos de madera. Si tú vas a los mercados, hay muchas opciones con ramas, con bellotas, con piñas de pino, haciendo muchas formas de árbol. Entonces, lo que sí no me parece completamente ilógico es los árboles cortados que vienen de Oregon. De Oregon. O sea, hay un mercado de árboles que vienen desde Estados Unidos. Ajá, hasta México. Hasta México. Pero como tienen, como se ven más europeos los arbolitos, porque las especies mexicanas son diferentes. Que son el Douglas. El Douglas y eso. Hay gente que siempre aquí el Douglas, pero entonces hay gente que dice, es que mi arbolito es importado. Y entonces el árbol se corta. Es de Oregon. Se trae en cadena fría. Claro. Desde Oregon. Todo lo que contamina eso. Para que tú lo veas en un mercado cuando aquí ya haya cerraderos. O sea, no tiene sentido crear un árbol desde fuera. Cuando aquí los hay. Es que eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta, queridos socios y socias. Cuando compramos algo que viene de fuera, se transporta. Y todo ese transporte cuesta y contamina. Y aparte, ¿por qué no apoyar a la economía local? ¿Por qué no apoyar a la economía local? Y mucha gente que tiene estos cerraderos certificados, dices, ¿de qué vive a lo largo del año? Pues hay esas fiestas infantiles. Eso es tapadero. Son mini bosques protegidos que son privados, que se protegen entre ellos, donde puedes ir a hacer fiestas, convivios, días de campo. Entonces tú estás viendo cómo están creciendo los árboles que tú en diciembre vas a cortar. Entonces esa es una opción que sí funciona. Y además, ahora estos parques han descubierto que pueden hacer más actividades como venta de esferas, experiencias con Santa Claus para los niños. Entonces vas, cortas el árbol, dan chamba a la comunidad local. Hay alguien vendiendo quesadillas, hay alguien vendiendo sopes. Y te pasas un día increíble con tu familia. Exactamente, ya no vas a ir más cortas el árbol, sino pasas el día en la comunidad, en el bosque. Este es el bosque de agua de la Ciudad de México. Cada ciudad tiene su bosque de agua. Nosotros tenemos desde Tepoztlán hasta Tuluca, todo desde el corredor Chichináutzin, que es donde se siembran estos árboles, para poder... Y la gente que nos escucha en Tijuana, en Tecate, en Mérida, en Cancún. Hay opciones. O sea, entran a la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, y ahí está el directorio. Que es nacional. Que es nacional. Ellos te vigilan todo, desde el pino, el oyamele, el locote, el zapote. Claro. Ahora, si vives en Cancún, pues evidentemente no va a haber un bosque de pinos ahí en Quintana Roo, ¿verdad? No, eso sí no hay. Ahí sí no hay. Entonces ahí la mejor opción sería... El artificial. ...uno artificial que te dure para toda la vida. Sí, lo guardas en una cajita y listo. Sí, exacto. En vez de comprar un árbol de Oregón que llegó hasta Cancún. Ya hay nacional, ya hay nacional, o puedes... Pero lo que sí es cierto es que Cancún está lleno de artesanos. Ajá. De toda la zona, jipijapa, que te hacen esferas de pececitos. Ajá. Con palma, te hacen esferas redondas. Súper bonita. Cada municipio. Somos nosotros top tres mundial en potencia artesanal. Ajá. China, India, Turquía y México. O sea, estamos en el top cinco de países que producen diversidad de artesanías. Hay que apoyar a los artesanos. Cada estado tiene su forma de hacer una esfera y hacer un nacimiento. Localmente. Yo ni cristiano ni católico soy, pero nada más de ver los nacimientos hechos en hojalata. Se te antoja. En plata, en vidgo, yo agarro y empiezo a poner todo. Claro. Oye, no, hay unas esferas tan hermosas, tejidas, hechas de palma, hay unas de talavera. Tú ya fuiste a comprarlo al mercadito de aquí de Enrique. ¿A dónde fuiste? Hay Agua Bonita en la colonia San Pedro de los Pinos. Para los que están en Ciudad de México, tenemos una venta hasta el 8 en mi tienda Agua Bonita. No podemos hacer envíos porque es cristal. Ajá. Agua Bonita, da la dirección o el sitio internet. Agua Bonita, calle 21, número 109, en San Pedro de los Pinos, en todas las redes Agua Bonita y a mí, todas las redes, arroba Kike Kelite. Y ahí tenemos esferas de Tlalpujagua, que ustedes pueden ir al pueblo. Ajá. O sea, Tuxpan, cerca de Puebla, pero en cada municipio y en cada explanada municipal de este país va a haber artesanos. Por ejemplo, viene la Feria Nacional Tresana en Aguascalientes, que se pone todo diciembre. Y ahorita yo, todos los artesanos que conozco están viajando porque los invitan para la venta navideña y los ponen en el Palacio de Gobierno. Y ahí están. Y no les regaten a los artesanos. Porque si vas al súper o si vas a la tienda de lujo, no le andas regateando a la señorita. Me baja 20 pesos por... Oye, y si me llevo dos en cuento, me la dejas. Claro. Bueno, sí, sí, ni a la tienda departamental o al supermercado. Ahora. ¿Por qué le regateas al artesano? ¿Qué viene ahorita? ¿Qué frutas vienen de temporada a nivel nacional para hacer postres? Zapote negro. El zapote está en temporada. El mamá ya inicia la temporada. Qué rico. El tejocote. El tejocote, la mandarina. El tejocote, la mandarina. Los cítricos ahorita están de temporada. O sea, ahorita la uva ni alcazo, ¿eh? Yo no doy uvas, yo doy mandarinas. Ok. O sea, en lugar de comer uvas, yo agarro... Gajitos de mandarina. Gajos de mandarina y así. Qué bueno. Porque ahorita la uva no es nacional. La uva ahorita viene de California o viene de Perú o viene de Chile. Ajá. La uva ahorita... Nuestra temporada de uva es julio, agosto, septiembre. Julio, agosto y septiembre. Claro. Nada más. Y lo ideal es que la gente de Chile consume lo que se hace en Chile o en Sudamérica. Los mexicanos, lo que hacemos por acá, consumir local y de temporada. O sea, evitamos una cantidad de contaminación enorme. Es que luego no pensamos. Vamos al súper y como estamos acostumbrados a vivir en esta abundancia, como en el paraíso, así como Adán y Eva en el paraíso, que tienen todo, todo el año, no pensamos a ver, esto que estoy comprando, ¿contamina más o contamina menos? Sí, la uva no es de esta época. Además está carísima. Entonces yo compro cajitos de mandarina, le quito los huesitos. Aparte tenemos una riqueza gastronómica impresionante que puedes hacer tantas cosas tan deliciosas. Claro. Oigan, nada más antes que se nos vaya lo de los arbolitos, si alguien quiere que le lleven un arbolito a su casa, en una maceta... Con raíz. Con raíz, cuidarlo durante la Navidad, que huele a pino precioso y luego lo lleven a transplantar, es tripleamac.com. A-A-A-Mac, como en la computadora, como en la mac. Sí, Asociación Amigos Acción Ambiental Estado de México. Así se llama, que es el que yo tengo, que es de Joao. Es el A-A-A-M-A-C.com, A-A-Mac.com, y ahí puedes rentar tu arbolito, se lo van a llevar a tu casa, lo cuidas durante la Navidad y lo van a plantar después en lugar donde ya no lo van a cortar. O te lo plantan en tu jardín si quieres. Te lo pueden plantar en tu jardín. Una vez que pase la Navidad, el servicio incluye llevártelo, que lo tengas en la sala, y una vez que pase Navidad te lo plantan en tu jardín si lo tienes, y entonces ya tienes tu pino ahí. Pero hay que regarlo diario y hay que dejarlo en la bolsa para que se haga un microclima como si fuera el bosque. Claro. Oye, Joao no pudo llegar, se quedó atrapado en el tráfico de la Ciudad de México. Así de plano, de plano no pudo llegar. Le mandamos un abrazo. Oye, a ver, nada más mitos y leyendas. ¿Es más barato comprar productos de plástico chinos o la artesanía mexicana sería caro? Si ahorita tú vas a las tiendas de marcas, o sea, las tiendas departamentales, lo hecho en China es más caro que lo hecho en México. O sea, una esfera grande de plástico hecho máquina cuesta 500 pesos. Una esfera. Una esfera en mi tienda tejida con grana cochinilla, tejida en crochet, con lana, está en 350. O sea, es más barato lo mexicano, es más bonito, es más ancestral y creo que lo que podemos hacer una vez que compres una artesanía es importantísimo que lo presumas en redes y lo cacarés. ¿Por qué? Porque imagínate que tú agarras y vives en la Ciudad de México o en algún lugar privilegiado. Vean mi árbol lleno de artesanías sopladas en vidrio. Por ahí ese video se vuelve viral. Claro. Y llega a la comunidad. Entonces el hijo del artesano ve el video y dice, mira lo que hace mi papá, a la gente sí le importa. Entonces tal vez por ahí el hijo del artesano dice, yo me dedico a esto porque yo también lo sé hacer, porque es un oficio digno, porque es una profesión. Y tal vez por ahí deciden no irse a Estados Unidos porque sabe que el conocimiento que viene de generación en generación vale porque no solo lo reconocen económicamente, sino también en dignidad. Y tal vez decide, no le voy a entrar al crimen organizado porque esto que hago es digno. Entonces para nosotros, ya nos despedimos, para nosotros comprarle a los artesanos de nuestro país, de nuestra región, a los productores locales, estamos invirtiendo en nuestro bienestar. Porque a nadie le conviene que la gente más humilde acabe en manos del crimen organizado o acabe yéndose de inmigrantes o acabe asaltando en las calles o que acabe pidiendo dinero en las calles. Entonces invirtamos en nuestra gente, en lo local, en nuestros pueblitos, en nuestros productores, en nuestros artesanos. Es un ganar, ganar para todos. Nos vamos ya. Yo tengo una mesa, monté una mesa navideña, arroba Kike Kelite, ven al video para que vean el lujo que se ve con los artesanos mexicanos. Kike Kelite. Así, ahí está mi video. En Instagram. De cómo montar una mesa navideña y eso es verdadero lujo hecho en México. Nos despedimos de Telefórmula. Maximo Zay se queda con ustedes y nosotros en Radio Fórmula continuamos. Tenemos temas más interesantes. También hoy, si quieren seguir con nosotros en video, vengan al canal de YouTube de Grupo Fórmula y acá estamos. Volvemos. El buen Joao Manuel Correa, Joao Ecoamigo, activista. ¿Lograste llegar después de horas del tráfico, amigo? Gracias a Dios, llegué despeinado, pero llegué. Oye, pues no rápidamente, este segmento es cortito, pero ya que sí llegaste, te agradezco el esfuerzo. No, 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 gracias. Para platicar de esta opción que ofrece AMAC, que es el arbolito que te rentan, te lo llevan a tu casa. ¿De dónde sacan los arbolitos? Cuéntanos. Los árboles vienen de varios lugares del Estado de México. Ajá. De Gilochingo, Cidrofavela, Valle de Bravo. Y nosotros sacamos los árboles con raíces, los ponemos en macetas y le damos una opción a las personas para que tengan una vida responsable y no talen los árboles. Y esos árboles que llevas a las casas son de acerraderos responsables también. Sí, claro, sí, son todos certificados e incluso el árbol se puede plantar en la casa. Se puede plantar a la persona que lo renta, si le gustó el árbol, si se enamoró el árbol, lo bautizaron, quiere que sea parte de la familia y nosotros vamos y se lo plantamos al mismo costo. ¿Y la maceta qué tan grande es? La maceta puede ser de 50 centímetros más o menos, no es tan grande, no es tan estorbosa y cabe en cualquier lugar. Ahí se ven en los videos, ¿no? Sí, los que nos están viendo en YouTube. Los que nos están viendo en YouTube. Están hermosos los arbolitos. Están muy lindos. ¿Cómo se cuidan en casa? ¿Es mucho mantenimiento? Riego, puro riego. Regarlo con lo que esté en un lugar fresquecito y regar diario 500 mililitros diarios. ¿Y cómo haces para que no se riegue todo el agua dentro de la casa? Se le pone una bolsa anti escurrimiento en la maceta para que nosotros se la ponemos. ¿Ustedes ya la llevan? Sí, sí, ya la dejamos todo instalado. ¿Con instrucciones y todo? Con instrucciones, recibes tu manual, todo y luego un certificado ecológico por tu aportación a la ecología con la ubicación satelital de donde se va a plantar el árbol posteriormente. ¿Y la bolsa cubre la maceta? Cubre la maceta. ¿Y no se llena de agua durante el año? Y genera un microclima ahí adentro. No, se va llenando poco a poco, lo va absorbiendo el árbol. Entonces, se genera un microclima ahí, se empieza a hacer como un vapor y eso mantiene la raíz. No se ve feo, no se ve fea la bolsa. No, porque la gente lo cubre. Lo cubre es con un pie de árbol y ya no se ve nada. Y se ve bonito. Y aparte mucha gente presume la maceta, ¿no? Porque la maceta está el alma del árbol, ¿no? Claro. El alma del árbol está ahí adentro, entonces el árbol sigue, la vida de él está ahí, ¿no? Y lo que ya vienen, lo recogen, se lo llevan a sembrar. Ajá, exactamente. O lo dejamos en la casa y lo plantamos ahí. Qué bonito. ¿Y es de alguna, ves que hay Douglas y el otro no sé qué? Es Douglas. Es Douglas. ¿Qué es el típico? El típico, el navideño, el Douglas, que es el pino canadiense. Es un árbol endémico del Estado de México, aunque se le dice pino canadiense, pero es un árbol también muy mexicano, pero lamentablemente está en vías de extinción este árbol. Y este árbol, entonces nosotros con esta campaña proponemos a todos cuidar a que no se extinga este árbol de los bosques mexicanos, ¿no? Por eso no tienes que andarlo importando de Oregon y todo aquí, puedes conseguir tu buen arbolito. Y nuestras reservas son reservas de santuarios del sedotsuga, ¿no? Para cuidar el sedotsuga y ya una vez que se planta, pues ya no se sacan. Solamente quedan como reproductores para dar semilla y para nosotros germinar. ¡Qué hermoso! Bueno, ¿dónde encontramos entonces? Era triple amac.com. A-A-A-A-A-A punto com. A-A-A-M-A-C punto com. A-A-A-A-M-A-C punto com. A-A-A-M-A-C punto com. ¿Y el costo para la gente que quiera hacer esto? Pues a partir de 3,700 pesos ya incluye todo flete de entrega, flete de recolección, acomodado, bolsa de escurrimiento. Lo que cuesta más es el servicio, que te lo lleven, la bolsa, que lo recojan. La logística. Eso es lo que estás pagando realmente. Sí, lo que estás pagando realmente. Vamos a ponerle a Marco su árbol en su casa. Sí, yo quiero un arbolito. Y hay chiquitos porque mi departamento pues como que no... De dos metros cabe en toda parte. ¿En todas partes? En todas partes cabe. Le muevo la cama Simba. Mi modo Simba, aquí va un árbol. Sí, ese se le cabe en toda parte y está hecho castellamente para la Ciudad de México. Ok, perfecto. Pues muchas gracias mi querido Joao Manuel Correa. ECOAMIGO, Joao ECOAMIGO, ¿a ti dónde te encontramos en tus redes sociales? En Joao ECOAMIGO de los Árboles en Facebook. Perfecto. Joao ECOAMIGO de los Árboles. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos. Hoy es el Día Mundial... De las personas con discapacidad. Y viene justamente del Hospital Infantil Teletón para platicarnos de la maravilla, de la modernidad, de cómo están tratando el cáncer ahí en el Hospital Infantil Teletón de Querétaro. Que hoy, bueno, el Teletón recibió una maravillosa noticia. La presidenta Claudia Sheinbaum aportó, se comprometió a aportar 900 millones al Teletón para seguir protegiendo a los niños con discapacidad. Y se elevó a rango constitucional el derecho de los niños a la rehabilitación de eso. Y más estaremos hablando. Soy Marco Antonio Regil, estamos en Grupo Fórmula. Sigan con nosotros, tenemos ese tema y otros muy interesantes. Quédense aquí, volvemos después de una pequeña pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!